Bueno y luego de esta balacera que causó terror en el aeropuerto de Los Ángeles, están bajo revisión las medidas de seguridad y ya están considerando armar a los agentes que revisan a los pasajeros y maletas de mano. Moisés González nos explica los detalles. Tras el trágico tiroteo del pasado viernes en el aeropuerto de Los Ángeles, la unión de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte exige guardias armados en cada puesto de control. Hay menos riesgo de que las personas entren con revólver y llegue a haber algún accidente, entonces me parece que sí debería de todos modos estar con armas. Y es que casi todos los días, en ocasiones varias veces por día, los agentes hallan toda clase de armas de fuego en el equipaje de mano de los pasajeros. Tan solo en los primeros seis meses del año se han encontrado 894 armas. Si hubiera otra forma de que ellos se prepararan o que pudiéramos poner, qué sé yo, otras maneras de protegerlos, yo estaría totalmente de acuerdo, pero las armas realmente no me gustan. El año pasado la Administración de Seguridad en el Transporte halló 1549 armas en pasajeros que trataban de pasar por la seguridad 17% más que el año anterior. La cifra se ha duplicado en ocho años. Sí, que se armen, pero que les den un buen entrenamiento para el buen uso en un caso dado. Actualmente muchos de los pasajeros a los que se les encuentran armas son arrestados, pero no todos, porque depende de las leyes del lugar en donde se encuentre el aeropuerto. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Continuamos ahora con nuestra cobertura raíz. Este mortal tiroteo también aumenta la presión para un control de armas más estricto. Gracias por ver el video.